¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Maldición! ¡Ya tengo! ¡Contesto! ¡Lo tengo! ¡Vamos! ¡Contesto! ¡Checa tu miseria! ¡Ya lo llego! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Por favor! ¡Ya lo llego! ¡Basando humo! ¡Lo tengo! ¡Contacto! ¡Contacto! ¡Sus compañeros Gears no han muerto en paz! ¡Nos han dado esperanza!